Vengo de un mundo mayor, de la unión de la luna y el sol. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alucinaron la piel en mi hermandad. Cantando con hermura el dolor, que dejaba la ausencia del mar. En la mirada de mi viejo, brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé, el camino para regresar. Entonces solo no creceré, alguien mismo con él se mirará. Es una historia de amor. Con tormenta de piel y de sal, con sombras que lastimen a la piel, y con flores que da la humildad. Con sombras que lastimen a la piel, y con flores que da la humildad. Con sombras que lastimen a la piel, y con flores que da la humildad. ¿Cómo te voy a agradecer, a la vida yo deseo de mí? Que se haya cambiado mi ser, en el tiempo que vengo, soy mi luz. En la vida de mi viejo Brilla mi infancia feliz Se acercan a la estrella El camino para regresar Entonces solo no creceré Alguien con él no lo seguirá